Hola, esto es Gramática Latina Dibujada. Hoy veremos el infinitivo y la construcción verboidal. El infinitivo, al igual que en español, cumple funciones sustantivas. Pueden ser sujeto, objeto directo y predicativo. Aposición e infinitivo régimen. Es muy diferente al español en que tiene seis formas y cada una se forma a su manera. El presente activo tiene raíz de presente más are en la primera conjugación, ere en la segunda, la tercera y la quinta conjugación, ire en la cuarta. El presente pasivo tiene raíz de presente más ri en la primera, la segunda y la cuarta conjugación y más i en la tercera y la quinta. Perfecto activo, raíz de perfecto más sufijo hice. Perfecto pasivo, participio perfecto pasivo más ese, que es el infinitivo de sum. Futuro activo, participio futuro activo más ese. Futuro pasivo, participio perfecto pasivo más iri. Como ejemplo, la primera conjugación tenemos presente activo amare, presente pasivo amabri, perfecto activo amauise, perfecto pasivo amatum, amatam, amatum ese. Futuro activo, amaturum, amaturan, amaturum ese. Futuro pasivo, amatum, amatam, amatum iri. Y así continúa. Se lo dejamos unos segundos más para que lo puedan copiar y también lo pueden descargar en la descripción de este video. Funciones. Los infinitivos pueden funcionar solos o en construcción verboidal infinitivo siempre que, al menos, tengan un modificador que siempre será verbal en objeto directo, objeto indirecto, predicativos y circunstanciales. Como sujeto, bonum es amari ab omnibus, en donde es es el verbo núcleo del predicado verbal simple con bonum, que es el predicativo subjetivo obligatorio, y amari ab omnibus es el sujeto expreso simple en construcción verboidal de infinitivo, en donde amari es el núcleo y ab omnibus es el complemento agente, ab como nexo subordinante y omnibus término. La traducción es, es bueno ser amado por todos. Objeto directo. Romulus cupid condere urbem, en donde cupid es el verbo núcleo del predicado verbal simple que tiene, a su vez, objeto directo en construcción verboidal infinitivo, condere núcleo urbem, objeto directo, y romulus núcleo del sujeto expreso simple. Romulus desea fundar la ciudad. Como predicativo tenemos mos erat laudare deos, en donde erat es el núcleo verbal del predicado verbal simple, y laudare deos, el predicativo subjetivo obligatorio, en construcción verboidal infinitivo, laudare núcleo, deos, objeto directo. Y mos como núcleo del sujeto expreso simple. La traducción es, la costumbre era alabar a los dioses. Como oposición, desidero id uinquere inimikos, en donde desidero es el núcleo verbal del predicado verbal simple, con sujeto tácito ego, id uinquere inimikos, objeto directo, id, núcleo del objeto directo, uinquere inimikos, a posición en construcción verboidal infinitivo. Dentro tenemos a uinquere como núcleo y inimikos como objeto directo. La traducción es, deseo esto vencer a los enemigos. Como infinitivo régimen, tenemos los verbos posum, debeo, soleo. Ejemplo, debeo ese bonus, en donde debeo es el núcleo verbal del predicado verbal simple, sujeto tácito ego, ese bonus, infinitivo régimen, en construcción verboidal de infinitivo, en donde ese es el núcleo, y bonus es el predicativo subjetivo obligatorio. Deseo ser bueno.